5 y 44 y la Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Alexander Pérez alias Gringayo. El joven sicario fue detenido por el delito de tenencia ilegal de armas a menos de un año de haber salido de prisión. ¿Has de arrepentir todo y quieres reiterar de la sociedad? Todo es reiterar, estoy en un momento de falta para la sociedad. Estas son las primeras declaraciones de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias Gringayo. Luego de ser detenido por la policía por el delito de tenencia ilegal de armas la noche del último sábado en el Distrito del Porvenir, en Trujillo. Pero en menos de un año, este sujeto, recordado como el sicario más joven del país, podría volver a perder su libertad. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el gringacho. Según la policía, la noche en que fue detenido con municiones habría estado planeando desatar una matanza para acabar con los miembros de una organización criminal rival durante una fiesta. Bajo extremas medidas de seguridad, fue trasladado del complejo policial Alcides Vigo Hurtado, donde permanecía detenido, a la carceleta del Poder Judicial. Pues ya tiene antecedentes de fuga de los centros juveniles Exploresta y Maranguita. Según el jefe de investigación criminal, gringacho negó los cargos que se le imputan. Incluso no reconoce tanto la cacerina ni el arma que haya arrojado. Asimismo, en el interrogatorio policial, inclusive no reconoce que dice que no sabe ni usar ni un arma, nunca agarra un arma. Entonces son declaraciones inverosímiles. La prueba de absorción atómica realizada a gringacho arrojó positivo. La policía cree que volvió a la tierra que lo vio nacer para liderar la organización criminal Los Malditos del Río Seco, fundada por su tío, alias Sol.